Con el fin de revisar la documentación de más de 2.500 atletas que verán acción a la Universidad Regional, se encuentran en la Dirección General de Deportes de la Universidad Autónoma de Sinaloa los delegados del Consejo Nacional de Deportes de la Educación, representantes de los estados de Sonora, Baja California, Baja California Sur y Sinaloa, encabezados por Núñez Álvaro de Lenas, delegado de General del Fonde. Se encuentran también Edgar Ismael Alcón, delegado del Centro de Baja California, Roberto Díguez de Baja California Sur, por Sonora Óscar Centeno, así como el doctor Jesús Alfredo Canogea, delegado de Sinaloa. De esta reunión sugirán los contingentes definitivos para los Juegos Regionales Universitarios del Noroeste del 28 de marzo del 4 de abril. En la espera de que no haya contratiempos, Sonora espera tener una delegación de cerca de 800 atletas por el mismo tenor Sinaloa y Baja Norte, mientras que Baja California Sur presenta por mucho la delegación más reducida que no sobrepasa a los 40 atletas.